Como si fueran jitomates, así tenían un sembradío de marihuana en la azotea de su casa. Por medio de una denuncia anónima, policías del estado localizaron cerca de media tonelada de vegetal verde empaquetada en ladrillos. Se recupera un trailer con una dulce carga millonaria. Este y más este jueves en Hechos Meridiano, Jalisco. La cita es aquí en Azteca 13 a las 2.30 de la tarde, no se lo pierdan. ¡Gracias!